El éxito es tener lo que quieres y la felicidad es querer lo que tienes Si o no, Rolando Montes, Príncipe Bambino Aquí traigo mis carabales, para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Jamás hubiera conocido, jamás hubiera enamorado, jamás hubiera conocido, jamás hubiera enamorado Yo te lloraba y te rogaba, mi sufrimiento nada te importaba Yo te rogaba y te sufriraba, mi amor cuando estés dejándome solo Jamás hubiera conocido, jamás hubiera enamorado, jamás hubiera conocido, jamás hubiera enamorado Yo te rogaba y te sufriraba, mi sufrimiento nada te importaba Yo te rogaba y te sufriraba, mi amor cuando estés dejándome solo Jamás, jamás hubiera conocido, jamás hubiera enamorado, 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 jamás hubiera conocido, jamás hubiera enamorado, jamás hubiera enamorado, jamás hubiera enamorado, jamás hubiera enamorado, jamás hubiera conocido, jamás hubiera enamorado, jamás hubiera enamorado, jamás hubiera conocido, jamás hubiera enamorado, jamás hubiera conocido, jamás hubiera conocido, jamás hubiera conocido, jamás hub Yo te rogaba, mi sufrimiento nada me importaba Yo te rogaba y te sufriraba Solo has jugado con mis sentimientos Jamás me hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Yo te lloraba y te rogaba Yo te rogaba y te sufriraba Solo has jugado con mis sentimientos Así bailamos en Tichuas Hola, mi luz que aquí te caíse No llores Vamos, Omar Quilca Y Rosabel Corazazos Vendrá guido, Zahil Díaz Si ahora quieres regresar Será demasiado tarde Porque tú ya me perdiste Quiero verte en tu cama Si ahora quieres regresar Será demasiado tarde Porque tú ya me perdiste No quiero verte nunca más Hoy y siempre contigo Príncipe Pantino Oh no, Guapali Si ahora quieres regresar Será demasiado tarde Porque tú ya me perdiste Te quiero verte en tu cama No quiero verte nunca más Si ahora quieres regresar Será demasiado tarde Porque tú ya me perdiste No quiero verte nunca más Pisa mi vida Pisa mi vida Pisa mi vida Pisa mi amor Pisa mi vida Pisa cariño Así es, papi ¿Qué dirás? Guido y no es rosa Regreído de él Por corazón y arte No le damos tres 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 Ciento, ciento carnavaleros Originales El único ¡Cuál más! ¡El Príncipe Pantino! ¡Gracias por ver! No le damos tres